sabías que whatsapp es una de las aplicaciones que ocupa más espacio tu teléfono así que en este vídeo te voy a explicar los tres pasos que debes seguir para limpiar por completo tu whatsapp y así garantizar que tu teléfono sea mucho más rápido vamos allá y lo primero que tienes que hacer es hacer clic en estos tres puntitos y seleccionar ajustes y luego vas a seleccionar esta opción entras donde dice administrar almacenamiento luego donde dice reenviados muchas veces los seleccionas todos y lo vas a borrar y ahora vas a hacer lo mismo aquí luego vas a regresar hasta los ajustes y entran en la opción chats deslizando hasta el final entras aquí en historial y desde aquí va a vaciar todas las conversaciones y si tienes alguna que sea importante tienes que hacer este paso manualmente y por último vas a salir y vas a dejar presionado el icono de whatsapp y entras aquí en este símbolo luego en almacenamiento y tocando en este botón vas a eliminar el caché y listo con esto ya habrás limpiado por completo tu whatsapp y te recomiendo realizar este procedimiento al menos una vez al mes así que guarda muy bien este vídeo y déjame escrito en los comentarios si tú pudiste hacerlo